Ciudad del Vaticano. F. Guión Exnuncio reitera sus acusaciones contra el Papa por el caso El exnuncio del Vaticano en Estados Unidos Carlos María Viganó reiteró hoy su acusación de que el Papa conocía los abusos del Cardenal C. O. Don Carrick, y animó a quienes conozcan estos hechos en la Iglesia a romper su silencio. Viganó, de 77 años, reclamó el pasado agosto la renuncia del Papa Francisco al asegurar que éste conocía ya desde 2013 las denuncias que pesaban sobre el Cardenal Carrick, de 88 años, que al parecer abusó de sacerdotes y seminaristas durante años. Los hechos por los que el Pontífice Argentino ordenó en julio que el purpurado permaneciera apartado de sus funciones, y recluido hasta su juicio canónico y le expulsó del Colegio Cardenalicio, una sanción con pocos precedentes en la historia. Viganó criticó hoy de nuevo al Papa, y la gestión de este polémico caso, y lo hizo como en la primera ocasión, a través del blog ultraconservador sobre el Vaticano del periodista Marco Tosati, quien reconoció que trabajó en el borrador de aquella primera carta. Asegura que desde 2000 se enviaron informes al Vaticano sobre la conducta del Cardenal y repasa los hechos cronológicamente, aunque sin aportar pruebas documentales. El exdiplomático insiste en que Benedicto XVI ordenó retirarse a una huida de oración y penitencia a Carrick pero que éste siguió gozando de una especial consideración de Francisco, que le encargó nuevas e importantes responsabilidades y misiones. Considera que Carrick formaba parte de una red de obispos partidarios de la homosexualidad que, gozando del favor del Papa Francisco, promovieron nombramientos episcopales para protegerse de la justicia, y reforzar la homosexualidad en la jerarquía romana. Asegura que reza cada día más por el Papa Francisco, más incluso que por otros papas, pero al mismo tiempo le insta a admitir sus errores, arrepentirse y demostrar su voluntad de seguir el mandato dado a San Pedro al frente de la iglesia romana. Viganó, muy conservador, atribuye esta gravísima crisis a la plaga de la homosexualidad pues, en su opinión, es la causa principal de muchos abusos sexuales, y consideró que ésta sólo puede ser extirpada con armas espirituales. El pasado 6 de octubre la Santa Sede informó de que Francisco ha ordenado una investigación exhaustiva, también en los archivos del Vaticano, en relación con la gestión de estos hechos. En defensa del Papa han salido numerosos obispos de todo el mundo y desde la Curia, el prefecto de la Congregación para los Obispos, Marco Ouellet, calificó de montaje político sin un real fundamento las acusaciones de Viganó, en un comunicado el 7 de octubre. Ouellet dijo que sobre este caso el Vaticano no tenía pruebas suficientes, a lo que Viganó responde afirmando que la Santa Sede conocía múltiples hechos concretos, y poseía documentos que lo probaban pero sus responsables prefirieron no intervenir. Viganó concluyó esta nueva misiva asegurando que está probado que los depredadores homosexuales aprovechan su privilegio clerical para cometer abusos, y llamó a obispos y sacerdotes que conozcan esta versión a romper su silencio. En este sentido les recordó que están ante una encrucijada en la que podrán callar, y bajar la mirada ante el avance de la corrupción o, por contra, elegir hablar.